Bienvenidos a todos y a todas a esta jornada informativa enfocada sobre la convocatoria de Innovation Lab. Como sabéis, el programa Europa Creativa tiene dos subprogramas, que es el programa Cultura y el subprograma Media. Nos acompañan nuestros compañeros de las oficinas media en España y hay una serie de acciones transversales que conciernen a los dos programas. De acuerdo, esta es una de ellas. El próximo día haremos, vamos, en breve haremos una jornada focalizada en otra de las acciones transversales y nos ha parecido oportuno convocar efectivamente una sesión informativa de esta naturaleza porque hemos visto que el impacto sigue siendo todavía no muy importante y los resultados, sin embargo, son bastante alentadores. Es verdad que los dos casos que vamos a presentar, que se encargará Alex de presentar, son casos vinculados al sector de media, pero bueno, pues es un buen principio para animaros. Ya sabéis que nuestras jornadas siempre se enfocan de la misma manera. Nos encargamos una parte teórica, que lo hacemos dos compañeros de la oficina. Aquí tenéis a Carolina, que trabaja en Europa Creativa Cultura, y a Inoa González, que trabaja en Europa Creativa Media Euskadi, y luego a Manuel García, que va a encargarse de toda la parte un poco técnica, de cómo darse a adaptar en el portal, de cómo obtener el pick number, en fin, toda la parte un poco de la infraestructura de los proyectos. Entonces, bueno, pues como hemos visto, y luego siempre una segunda parte, perdón, que damos la palabra en los casos prácticos, que son los que aterrizan todo lo que hemos visto teóricamente y los que ponen un poco blanco sobre el negro, cuáles son los pros y las contras y las luces y las sombras de este proceso. Entonces, básicamente la jornada va a ser, como acabo de decir, yo ahora dentro de un poquito ya me callo, doy la palabra a mis compañeros. Y luego en la segunda parte, pues Alex se encargará de presentar, como ya había adelantado, a los casos prácticos que hoy nos acompañan, que ya las veis en pantalla, son Sandra y Virginia, que son los proyectos seleccionados, aunque todavía en cada categoría es otro. Pero ya desde aquí, desde ya les animamos a que la próxima convocatoria se tomen el bastón de liderazgo. Más o menos la dinámica va a ser así. Vosotros, los que estáis ahí al otro lado de la pantalla, podéis ir haciendo preguntas y consultas a través de este canalcito, si veis abajo de vuestra pantalla, tenéis unas burbujitas que ponen preguntas y respuestas. Eso lo podéis ir haciendo las preguntas en un momento determinado. Luego las juntaremos todas y al final de la jornada Alex se encargará de derivar las preguntas al ponente en cuestión o de activar o de animar un poco el debate. Entonces, bueno, pues este es un poco más o menos cómo se estructura la sesión informativa. Os agradecemos mucho que estéis aquí, os animamos realmente a que os presentéis. De eso se van a encargar los dos casos prácticos, quizá con más énfasis que nosotros. Y ya pasamos directamente a, doy la palabra a Carolina y a Inoa, que van a entrar en detalle de cuáles son los requerimientos, de cuáles son los objetivos, las prioridades de esta convocatoria. Así que, Carolina y a Inoa, la palabra es vuestra. De acuerdo. Gracias, Augusto. Buenos días. Gracias por acompañarnos hoy en esta sesión. Voy a compartir mi presentación. Bueno, simplemente como introducción, por ponernos un poco en el contexto, esta convocatoria se marca en el programa Europa Creativa del actual periodo 2021-2097. La gran mayoría de vosotros estáis más o menos familiarizados con el programa, que tiene dos subprogramas, Cultura y Media y un capítulo intersectorial. Y es en este último donde se marca nuestra convocatoria. Sabéis que los objetivos generales del programa son dos. Por un lado, salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística y nuestro patrimonio cultural y lingüístico europeos. Y también incrementar la competitividad y el potencial económico de nuestras industrias culturales y creativas. Esta convocatoria del Creative Innovation Lab viene de una iniciativa que se lanzó en el año 2018 con la convocatoria de Tender Puentes, que está ideada para impulsar la colaboración intersectorial y la innovación tecnológica digital con vistas a la innovación de este Creative Innovation Lab, que se lanzó posteriormente en el año 2020. Las primeras convocatorias tenían unos objetivos como mucho más amplios y transversales para testear los mercados y sus necesidades. Y se trataba de crear fuerzas entre los diferentes sectores de las industrias culturales y creativas para hacer frente a la revolución digital desde una serie de oportunidades y de desafíos. Desde el año pasado, esta convocatoria tiene un foco especial en la innovación y en la competitividad y están más orientadas al mercado. Lo que requiere, como veremos luego y se explicará también bien en los criterios de evaluación, pues un buen análisis económico de partida y una buena alineación con las prioridades transversales del programa, como luego veremos. Entonces, bueno, este programa tiene una serie de objetivos que es, por un lado, apoyar al desarrollo de soluciones innovadoras. Esto de innovadoras es fundamental para crear herramientas, modelos y tecnologías que sean aplicables al sector audiovisual y al menos a otro de los sectores culturales culturales y creativos. No es necesario que sea inmediatamente aplicable en esta primera fase al sector audiovisual, pero sí que lo pueda hacer posteriormente. Además, las soluciones deben ser fácilmente replicables en otros ámbitos y también a nivel de, en cuanto a otros países europeos e internacionales y que tenga potencial de penetración de mercado. El otro objetivo, como decíamos antes, que coincide con el objetivo general del programa, es impulsar la competitividad, el proceso de ecologización, lo que llaman el screening de los sectores, la cooperación también, impulsar la circulación, la visibilidad, la disponibilidad, la diversidad y las audiencias de estos sectores. Hay dos temáticas específicas. Lo único que hay que enfatizar aquí es que no son obligatorias, sino que son complementarias a estos objetivos. Por un lado, es este tema de la ecologización entre los sectores, el screening, que luego veremos algunos ejemplos. Se trata de, bueno, integrar un poco estas temáticas o alinearlas con las prioridades generales de nuestro programa, que entre otras, bueno, se anima también, por ejemplo, a plantear proyectos relacionados con la nueva Baja Use Europea. Bueno, luego veremos más ejemplos en esta línea. Y la otra temática, que también se puede optar a ella, es el desarrollar herramientas y contenidos innovadores, pero en el ámbito educativo, con fines educativos para abordar temas relevantes como la desinformación, fake news, etcétera. Y luego, todo esto, bueno, hay que también enmarcarlo dentro de lo que comentaba antes, una serie de prioridades transversales que ahora es obligatorio abordarlas desde cualquiera de las convocatorias de nuestro programa Europa Creativa, como son la sostenibilidad y el impacto medioambiental, la perspectiva del género y la inclusión y la diversidad. El presupuesto total destinado para esta convocatoria es superior a los 13 millones de euros. Es una dotación presupuestaria bastante importante. Hay que decir aquí que no hay un límite presupuestario por proyecto. Dependerá mucho de las necesidades del proyecto, pero para que os podáis hacer una idea, se calcula que podrán seleccionarse alrededor de 20 proyectos, lo cual nos da una media de alrededor de 600.000, 700.000 euros por proyecto. Pero esto no significa que haya que seguir exactamente esa media. Puede haber proyectos de 500.000 o de 800.000, bueno, lo importante es que esté todo bien justificado. El deadline es el 7 de septiembre y es importante tener también en cuenta la hora límite, que es a las 5 de la tarde, ya que no se pueden admitir propuestas que se envíen, aunque sea con un minuto de posterioridad. Este es el calendario de elegibilidad. Importante también tener en cuenta que la duración máxima del proyecto es de dos años. La convocatoria se publicó el 1 de marzo. Los proyectos después, una vez entregados, serán evaluados entre septiembre y diciembre. La información sobre los resultados, pues en principio se publicará en enero, estos son estimaciones, y la firma de ese acuerdo de subvención se realizaría en marzo. De manera que los proyectos pueden empezar siempre a partir de esa firma del convenio. Se podrían hacer excepciones, pero en todo caso, un proyecto subvencionado por esta línea nunca podría comenzar antes del deadline de esta convocatoria. Bueno, países participantes. Esto es importante tenerlo en cuenta y además, hace unas semanas se publicó el Corregendum de la guía de la convocatoria, el Code Document, para aclarar exactamente cuáles son los países que pueden participar en esta convocatoria. Entonces tenemos, bueno, ahí está listado el enlace al listado actualizado, Pueden solicitar las ayudas tanto los 27 estados miembros, Noruega, Islandia, Liechtenstein, y luego también tenemos otros como, bueno, los que tenéis aquí, Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, República Serbia, y territorio de Kosovo. Además, tenemos también a Georgia, Ucrania y Túnez. Otro tema importante es que las entidades estén establecidas en uno de los países participantes de este programa y que pertenezcan, sea directa o indirectamente, total o parcialmente, a nacionales de estos países. En cuanto a los criterios de elegibilidad sobre el partenariado, ¿Quién puede solicitar estas ayudas o participar como socio? Bien, pues por un lado las entidades legales públicas o privadas, luego que estén establecidas en países participantes del programa, como hemos visto antes, que tengan un número PIC, y el partenariado mínimo europeo ha de tener un mínimo de tres organizaciones que al menos cubran dos de estos países elegibles. Es importante tener en cuenta que existen también otros niveles de colaboración, es decir, primero hay que conformar ese partenariado, pero después se puede integrar en el proyecto a otras entidades que hagan un papel menor, menor, de menos peso, pero que bueno, que también puedan hacer sus aportaciones. Por ejemplo, Associated Partners, ya digo, en otra categoría de colaboración menor, pero aquí, por ejemplo, esto nos permitiría incluir la participación de entidades que no son países participantes. Eso sí, pueden hacer aportaciones económicas, pero no pueden participar en el reparto de la subvención. Esto es aplicable a los Associated Partners. También las entidades afiliadas a las organizaciones socias que vayan en concreto a participar en este proyecto. Se puede subcontratar también a otras organizaciones o expertos, y luego también se pueden incluir aportaciones de terceros en especie, pues, por ejemplo, una empresa que te paga los billetes de avión o que te deja una serie de espacios para realizar tus actividades, se admiten, aunque no se puede incluir dentro de los costes de producción porque, lógicamente, al partenariado no le ha supuesto ningún coste. Además, los autónomos, en principio, también pueden participar, pero, claro, siempre hay que justificar bien su capacidad técnica y operativa, de modo que se valorará en cada caso en función de la aportación que vaya a hacer, los recursos que vaya a poner a disposición y el rol que vaya a realizar en este proyecto en concreto. En cuanto al enfoque, bueno, seguimos con las claves sobre el partenariado porque nos han insistido mucho desde Bruselas en que es fundamental que se entienda que estos proyectos han de tener un auténtico enfoque intersectorial con un amplio espectro tanto de organizaciones como de expertos. Veis aquí que estos son, bueno, textos que hemos sacado del documento de las bases de la convocatoria, del full document, donde aquí te indica que hay que demostrar claramente cuál es el enfoque, o sea, qué sectores intersectoriales se están abordando, las condiciones para la implementación y los beneficios esperados, de modo que, al final, tanto en la implementación como en los beneficios afecten a esos sectores implicados. Y en ese partenariado tiene que haber, como mínimo, tres componentes principales. Una entidad del ámbito del sector audiovisual, otra del sector cultural y creativo, y otro del ámbito tecnológico y startup, siempre pensando en atraer la participación de organizaciones que están centradas, que son impulsoras de esa innovación. En el texto lo especifica claramente, ese énfasis anima la participación de incubadoras y aceleradoras, pues según la fase en la que se encuentra esa idea innovadora, de modo que estos son los tres componentes principales. De hecho, nos recordaban que, bueno, en muchas solicitudes que se presentaron, por ejemplo, el año pasado, hubo bastantes propuestas que no tenían realmente ese componente audiovisual, no estaba bien incorporado, como luego veremos. Por eso es fundamental tener en cuenta las definiciones de los sectores. Por un lado, tenemos la definición del sector audiovisual en el documento de las bases de la convocatoria, pues este sector incluye las actividades relacionadas con el desarrollo, la producción, distribución, promoción y circulación de toda esta serie de contenidos. Largometrajes de ficción, documentales creativos, obras de animación, que sean producidas con fines comerciales, narrativas interactivas o no lineales, los videojuegos, siempre que sean narrativos, o experiencias inmersivas narrativas, por ejemplo, con realidad virtual o realidad aumentada, todo esto entraría dentro del sector audiovisual. Insistimos aquí porque si se pretende integrar a una empresa del sector audiovisual simplemente para la grabación de una serie de espectáculos culturales que luego sean integrados en una plataforma digital, bueno, pues no se consideraría que realmente de esta manera se esté representando al sector. Y en cuanto a la definición de las industrias culturales y creativas, esa la tenemos, la encontraremos en el reglamento del programa Europa Creativa, como la tenemos aquí, que esta sí tiene versión en castellano, con toda esta relación de subsectores, arquitecturas, bibliotecas, museos, productos audiovisuales, patrimonio cultural, material o inmaterial, aunque se trata de una lista no exhaustiva, dice entre otros, pero cubriría a todos estos sectores. A ver qué tal voy de tiempo. Bueno, bien. En cuanto a la capacidad técnica y financiera, es importante destacarla aquí. Por un lado, lo que primero se valora es la capacidad operativa, porque es así que se valora en fase de solicitud. Hay que demostrar que las organizaciones tienen el know-how, las cualificaciones y los recursos necesarios. Esto hay que demostrarlo en la parte B del formulario, donde se pide, no nos currícula de todo el personal asignado del proyecto, pero sí una descripción de sus perfiles y de cada persona del equipo asignado. Y luego también se justifica la descripción del consorcio, de las organizaciones participantes. Y fundamentalmente se ve también dentro del criterio de evaluación relacionado con la gestión del proyecto. Y luego, la capacidad financiera. Es importante contar con una capacidad que sea estable, con suficientes recursos para llevar a cabo el proyecto, pero en todo caso también hay que tener en cuenta que esto no se evalúa en esta fase de solicitud, sino posteriormente. Una vez que se tiene la lista de candidatos para recibir esta subvención, esa primera lista de posibles beneficiarios, ahí es cuando se les empieza a solicitar, a través del portal de participantes, una serie de documentos adicionales para evaluar esa capacidad financiera, que además no se realiza si la subvención que se pide es inferior a 60.000 euros, ya las entidades públicas tampoco se les va a pedir en ningún caso. Otros documentos que se le podrían pedir a posteriori, pues el plan de negocios, la cuenta de resultados, su plan de cofinanciación, aunque bueno, esto también habría que dejarlo bien claro también en esta primera fase, y en algunos casos puede que se pidiera un certificado de una auditora externa, pero esto solo si la subvención que se solicita por organización superará los 325.000 euros. Bueno, recordamos aquí también que estos proyectos no pueden generar beneficios, es decir, costes igual ingresos, no pueden generar beneficios durante la fase de implementación de proyecto por la que se va a recibir subvención. Después, es otra historia, ¿no? Y se puede plantear que este proyecto durante este periodo de implementación genera una serie de ingresos que se podrían imputar como parte de la cofinanciación del partenariado. Casos de exclusión, bueno, pues los habituales, ¿no? Siempre que se recibe subvención, eso se contrata con una administración pública, pues no está declarado en situación de bancarrota, si hay incumplimiento de las obligaciones tributarias o de la seguridad social, etc. En cuanto a la financiación, en el caso de que el análisis de la capacidad financiera fuera positivo, se diera por válido, se recibiría una prefinanciación del 60% y después el pago final una vez finalizado el proyecto y entregado la justificación final, es decir, que no hay pagos intermedios. En el caso de que la valoración no fuera negativa o no fuera, bueno, resultara no muy convincente, pues existen varias fórmulas, ¿no? Se puede pedir una garantía pues tanto dentro del partenariado como a terceros y también está la opción de, en lugar de dar esa prefinanciación de un 60% tan alta, pues que a lo mejor se desdoblen dos, ¿no? 30 más 30 y ese 40% final. En cuanto a las actividades elegibles, vale, me quedan unos cuantos minutos, pero aquí es donde yo creo que es una de las partes más importantes que es importante aclarar y por eso he traído toda una serie de ejemplos. Pues las actividades, se pueden plantear actividades relacionadas con la gestión de derechos y monetización, pues que incluyan, por ejemplo, acciones para una mayor transparencia y que puedan ofrecer remuneraciones justas o plantearnos modelos de suscripción, intercambio de conocimiento entre los diferentes sectores y luego realizar una serie de recomendaciones para poder usar y compartir datos y herramientas o, por ejemplo, explorar entornos virtuales del metaverso, que esto se ha desarrollado poco en las convocatorias anteriores. Otro ejemplo que además coincide con uno que vamos a ver después es, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo marco abierto europeo para mejorar la transparencia, la agilidad en la gestión de los derechos musicales y del sector audiovisual. También se pueden realizar actividades de análisis y recolección de datos con especial énfasis en las predicciones de creación de contenido para adelantarnos a esos contenidos que van a demandar las audiencias a medida que se va evolucionando, y también aplicados al desarrollo de audiencias. Y aquí hay que tener en cuenta que tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, el metaverso, las NFTs, nos traen muchísimas posibilidades en este sentido, tanto por temas de monetización como también de análisis y recolección de datos para esa predicción de la demanda que nos pueden ser muy útiles si hay que explorar sus posibilidades. También se pueden plantear actividades para la ecologización a lo largo de toda la cadena de valor y de estos diferentes sectores, por ejemplo, incluyendo acciones que contribuyan a la nueva Bauhaus europea, que, bueno, como sabéis, viene, esta iniciativa viene a traer una dimensión cultural al Pacto Verde Europeo y que pretende crear puentes entre distintas disciplinas, la arquitectura, el arte y diseño, la educación, la tecnología, etcétera. Además, recientemente ha lanzado una iniciativa con la que se pueden generar también muchas sinergias, que es el Lab, el arte del NEF, que sería una plataforma de cocreación para implicar a todos los agentes intersectoriales, tanto públicos como el sector privado, por un lado, para idear todos juntos y también llevar a la práctica proyectos que sean concretos y tangibles. Otras posibles actividades, pues las relacionadas con el diseño y desarrollo y testeo de herramientas innovadoras, pero en este caso educativas, siempre con la finalidad de abordar una serie de temas sociales relevantes como son la desinformación y las fake news. Ejemplos concretos, pues podría ser desarrollar herramientas para educar a los jóvenes y también herramientas para sus profesores en temas de alfabetización audiovisual a través, por ejemplo, de la gamificación o de las tecnologías inmersivas. Importante decir aquí que los costes asociados al desarrollo de contenido y producción audiovisual son admitidos, pero siempre y cuando estén claramente relacionados con el desarrollo de estas soluciones innovadoras educativas y que sean costes proporcionados y limitados. ¿Qué más? Otras actividades que se podrían plantear, pues las relacionadas con la capacitación de todos estos agentes implicados en estas organizaciones, creadores de contenido, otros profesionales, incluso incluyendo también la colaboración científica, el desarrollar grupos de trabajo entre profesionales de las ICCs incluyendo el sector audiovisual y, por ejemplo, investigadores del cambio climático para desarrollar herramientas que ayuden a luchar contra esta desinformación, por ejemplo. Y en general también otras actividades que ayuden a impulsar la libertad de expresión, el diálogo intercultural, la inclusión social, la diversidad y su representación. Espero no ir muy rápido, pero tengo que medir bien el tiempo. ¿Actividades no elegibles? Pues, por ejemplo, si se trata simplemente de la creación de una plataforma para streaming con directos y grabaciones audiovisuales de esos eventos culturales, ¿no? o proyectos de experiencias inmersivas desarrollados por museos o salas de espectáculos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en estos casos no se considera que haya una auténtica representación y participación en la implementación y en el impacto del sector audiovisual, ¿no? Como decíamos, la mera grabación de un evento en directo no se considera un contenido cubierto por la definición del sector audiovisual y porque, claro, hay que pensar eso, ¿dónde estaría el beneficio, ¿no? para este sector si, por ejemplo, serían proyectos susceptibles de presentarse a la convocatoria de proyectos de cooperación europea que, por cierto, bueno, desde nuestra oficina cultura tenéis distintos webinars y recursos, presentaciones, etcétera, para informaros más sobre esta otra convocatoria o una mera plataforma de streaming, ¿no? Porque no estaría justificada en principio la innovación. ¿Qué resultados son los esperados? Bueno, pues por un lado en esa mejora de la competitividad y de la ecologización de los sectores a través de esa colaboración intersectorial que es fundamental, imprescindible, o el incremento de la transferencia de conocimiento, también en la visibilidad y disponibilidad y diversidad del contenido europeo en la era digital, o una mejora de modelos de negocio y del uso de los datos y también que haya un incremento en la audiencia potencial de estos contenidos europeos. Y ya para acabar, os dejamos aquí los enlaces a los resultados anteriores, tanto de la convocatoria del año pasado como de los años anteriores, como os digo, esta iniciativa, bueno, viene de otras iniciativas piloto que comenzaron en el 18 y dos informes recientes que, bueno, os pueden servir bastante de inspiración, uno relacionado con la inteligencia artificial que presenta, bueno, cómo se pueden aplicar a los diferentes sectores, inspirando tanto a emprendedores como a policy makers, incluye una serie de casos prácticos por sectores, y el otro sobre copyright es de corte un poco más académico, pero tiene la finalidad de impulsar el debate sobre el copyright y estudiar el impacto de las nuevas tecnologías en las ICC desde el copyright. Y simplemente aquí dejamos los datos de contacto de la Oficina Europa Creativa Cultura, la que yo represento hoy, junto con el resto de mis compañeros, de Augusto, Manuel y otros compañeros que están en el backstage. Aquí tenéis nuestra página web, atendemos por teléfono, correo electrónico, bajo cita previa, presencial o videollamada y os animamos a apuntaros a nuestra newsletter para recibir toda la información sobre las convocatorias y nuestras actividades informativas y formativas. Pues muchas gracias. Doy ya paso a mi compañera Ainhoa que va a hablar de los criterios de selección de esta convocatoria. Gracias, Carolina. y heguno, neta es que ricasco parte artzenal y zaretengustio hoy. Buenos días y gracias por participar en esta webinar que esperamos sirva para ayudaros a adecuar vuestros proyectos a esta convocatoria de Creative Innovation Lab. Bueno, yo os voy a intentar trasladar cuáles son los criterios que tienen en cuenta los evaluadores a la hora de seleccionar los proyectos aunque creo que muchos de los puntos ya han salido en la presentación de Carolina pero bueno, intentaré ayudaros con este tema. El primer punto tiene que ver con el enfoque intersectorial del proyecto. Es muy importante que podáis demostrar las condiciones de su implementación y los beneficios esperados para los sectores cultural y creativo. Esto coincide con el primer punto de los criterios de selección que podéis ver en la presentación y con la primera pregunta de la parte B en la que tendréis que trasladar muy bien que hay una necesidad de colaboración entre las empresas que estáis implicadas. Que la colaboración entre ambos sectores es real porque lo que se quiere es evitar colaboraciones artificiales. Tenéis que demostrar la relevancia de la colaboración en el proyecto teniendo en cuenta los objetivos que persigue el mismo. Y esto es muy importante y es un punto en lo que fallaban muchos de los proyectos que se han presentado en la convocatoria del año anterior. El segundo elemento que debéis demostrar es cómo esta colaboración intersectorial se implementará y se dará a través de la gestión del proyecto. Explicar los puntos de coherencia y el valor añadido que aporta el equipo. Como ya ha comentado antes Carolina es muy importante la complementariedad del equipo del proyecto y la agrupación incluyendo la división de las tareas el proceso de toma de decisiones y el intercambio de conocimiento. Tenéis que trasladar muy bien este punto y también el impacto que tendrá el proyecto. Por lo tanto la colaboración intersectorial tiene que ver con tres criterios. Por una parte la coherencia y complementariedad entre los socios el valor añadido del equipo y el impacto del proyecto. El segundo elemento que quiero subrayar es la dimensión europea. En este punto es muy importante tener en cuenta el tamaño del grupo de socios del proyecto. Desde Europa creativa se quiere evitar los grupos de 15, 20, 10 socios incluso 5. Todos sabemos que es muy difícil gestionar este tipo de grupos y la complejidad que conlleva. la colaboración entre tantos territorios tantas culturas diferentes por lo tanto no es importante que participen muchos territorios en el proyecto. Dependiendo del tipo del proyecto es suficiente contar con dos territorios de media únicamente. Lo importante es que el proyecto tenga la capacidad de ser distribuido internacionalmente y no de cuántos territorios tomen parte en el mismo. Por lo tanto en la parte B necesitáis demostrar la estrategia de expansión europea del proyecto. Olvidar el tamaño del grupo, olvidar que sois muchos socios y contáis con muchos territorios y limitar el número porque va a ser mucho más fácil presentar un proyecto de este tipo y ya ha comentado Carolina que una buena fórmula para un proyecto sería una startup que sería el líder del proyecto y luego una empresa audiovisual y una empresa de cultura que provengan de dos territorios medias. Con eso es suficiente. Ahora que entren más socios también pero no se está pidiendo eso desde Europa creativa y creo que es mucho más fácil armar un proyecto con pocos socios. Además tenéis que tener en cuenta la adecuación de las estrategias para garantizar el equilibrio de género, de inclusión, de diversidad y de representatividad. El último criterio que tenéis que tener en cuenta pero no menos importante es el relacionado con la calidad de las actividades que llevaréis a cabo durante el proyecto. La adecuación de las opciones metodológicas y estratégicas de los objetivos del proyecto incluido un análisis exhaustivo del mercado para justificar la pertinencia del proyecto. Se puede decir que esta es una de las partes más importantes de la solicitud y a qué nos referimos con análisis exhaustivo del mercado. Debéis identificar claramente el segmento del mercado al que está dirigido el proyecto. y debéis proporcionar un análisis económico de este segmento y un análisis de los competidores que os vais a encontrar en el mercado. El segundo elemento también muy importante es la coherencia del modelo de negocio. Debéis establecer claramente el modelo de negocio del proyecto incluyendo la presentación y explicación de la estrategia de cofinanciación. En la parte B hay una pregunta referente a la estrategia de cofinanciación que es muy importante y que hay que contestar al detalle porque para Europa Creativa un proyecto de innovación que solo se financie con dinero público no tiene mucho sentido. Por lo tanto si el proyecto se financia de esta manera que es mejor que no únicamente lo debéis comunicar a la perfección. Además debéis informar sobre la financiación a medio y corto plazo del proyecto. A modo de resumen de todos los puntos que tenéis que tener en cuenta para la selección tenemos la coherencia y complementariedad del proyecto el valor añadido del equipo el impacto que tendrá el proyecto en el mercado la dimensión europea e internacional el análisis de mercado y de los competidores y de las audiencias a las que os vais a dirigir la coherencia del modelo de negocio y por lo tanto el plan de financiación. Bueno ya como ya os ha explicado Carolina contáis con las oficinas tanto de cultura como de media para que os asesoremos en todo lo que podamos para que presentéis vuestro proyecto y ahora ya os paso con mi compañero Manuel García que os hablará sobre el proceso de solicitud ahí tenéis mi dirección pero bueno a cualquiera de las oficinas que os podáis presentar que podáis llamar os ayudaremos gracias es que ricasco muchas gracias bueno pues acabamos de ver las características principales de la convocatoria y los criterios de selección y ahora nos quedaría por ver otro de los aspectos fundamentales que es cómo presenta la propuesta a través de qué plataforma la idea que teníamos es hacerlo en directo abrir un proceso de solicitud bueno lo tengo ahí abierto pero por si acaso sería cliquear en google funding and tenders por ejemplo por ejemplo no funding and tenders es el portal de licitaciones y oportunidad de financiación de la comisión europea todos los programas entre ellos Europa Creativa están en esta plataforma es una plataforma que está de acceso libre podéis echar un vistazo cliquear en los diferentes programas como Eramos Plus Live etcétera lo que ocurre es que va a haber determinadas funcionalidades de la plataforma en la que va a ser necesario logarse qué funcionalidades pues conocer los resultados de las diferentes convocatorias y descargaros un Excel que se habilita la búsqueda de socios también muy importante también el tema de registrar la organización para poder participar en los programas europeos así que si no estáis logados os invitamos a que os logueis que sería en lo que veis aquí arriba que pone el botoncito de login es muy sencillo introducís vuestro correo electrónico a su vez recibís un correo electrónico en el que os va a pedir el cambio de que pongáis una contraseña y a partir de ahí ya tenéis todas las funcionalidades de la plataforma también importante señalar que para poder participar en programas europeos es necesario registrar la organización este registro se va a hacer aquí arriba en la pestaña que pone registro de participante y básicamente registrar la organización responder una serie de preguntas sobre personas que forman parte de la organización cómo se llama el NIF que tiene y al final de todo el proceso os va a salir un código de nueve dígitos que es el código de identificación personal de vuestra organización código PIC solo se obtiene una vez va a valer para todos los programas europeos y es el requisito fundamental para poder presentar propuestas tanto como líderes como de socios también importante señalar que bueno que podéis si ya tenéis el PIC y no lo recordáis podéis hacer la búsqueda para saber si lo habéis obtenido o no y en segundo lugar una vez que ya tenéis ya tenéis el PIC pues sería el acceso a la convocatoria para presentar la propuesta la propuesta se presenta una vez que está abierta la convocatoria y es un proceso en el que vais subiendo una documentación y la vais guardando también indicar que antes cuando os habéis registrado la organización vais a tener que subir una serie de documentos que justifican que efectivamente que esa organización existe como son los estatutos la ficha de identidad legal financiera etcétera etcétera no os preocupéis porque para enviar la propuesta estos documentos no son necesarios lo único que que tenéis que obtener es el código PIC y es un proceso que se tarda unos 10-15 minutos ahora vamos a acceder a la a la convocatoria y lo haríamos la forma más sencilla en este cuadrito que veis en azul pues sería clic en el programa aquí vemos 45 son las convocatorias que están abiertas actualmente tanto de media como de cultura iríamos a la convocatoria al Innovation Lab aquí veis que vais a tener hemos compartido antes también el enlace tenéis una serie de información aquí una columna a la izquierda donde os dice un acceso más directo pues a los topics de la convocatoria los documentos que están asociadas a la misma sobre todo el co-document que es un documento de 25 páginas que resume la convocatoria sus requisitos de qué trata los objetivos etcétera importante también es el partner set como sabéis las convocatorias necesitáis de socios que os van a acompañar a la misma vosotros podéis ser socios en una en una propuesta y tanto para buscar proyectos como para solicitar socios pues tenéis aquí este apartado que sería pues para realizar la búsqueda de socios otra serie de documentos las actualizaciones que tiene la convocatoria etcétera comentaros que los resultados también se publicarían aquí en esta en esta página de convocatoria si bien antes lo conoceríais vosotros vosotros recibís un correo electrónico diciendo pues la selección o no de la propuesta en cuanto como se comienza la propuesta pues veis aquí que es comienzo de proceso solicitud clickeamos en en el botón y comenzamos la solicitud nos recibimos un lo que veis un mensaje confirmando confirmamos y esto sería el comienzo de la solicitud a mí no me ha pedido logarme porque ya lo he hecho previamente ya estaba logado si no estáis logados pues os va a salir una pantallita diciendo que introduzcáis el correo y la contraseña esta sería la pantalla en la que va con la que vamos a comenzar la solicitud aquí veis que os podéis descargar unas templates vale unos documentos que son los que vais a tener que ajuntar luego posteriormente luego lo veremos muy resumidamente que es ya lo hemos comentado la parte B y la información sobre independencia bueno introducimos el código nuestro PIC que hemos dicho anteriormente aquí ya lo no tiene seleccionado establecemos el rol de contacto principal el acrónimo del proyecto y una descripción un resumen del proyecto aquí no es necesario es decir tenéis que poner algo no es necesario poner resumen porque si no lo tenéis porque luego se puede cambiar introducimos unas palabras unas letras nos dice que la organización a la cual pertenecemos va a recibir va a comunicar que se le va a comunicar que hemos iniciado la propuesta esto aceptamos también bueno continuamos con la propuesta igual lo que decíamos que se comunica a la organización en el inicio de la propuesta en esta pantalla que sería la siguiente antes de que veamos cómo se estructura es donde tenemos que elegir a los socios elegir o definir a los mismos como pues en el botón de añadir socio vamos a introducir lo cliqueamos y aquí pondríamos el PIC de las organizaciones que van a ir socias primero una si no lo sabemos lo podemos buscar le damos a introducir y vamos sumando al resto de organizaciones que nos van a acompañar en la propuesta lo siguiente sería nosotros no vamos a introducir a los socios salvamos y continuamos con lo siguiente con lo siguiente paso bueno la propuesta se va a organizar en conforme a tres partes una parte A que aquí se denomina editar formulario una parte B que sería la parte B y los anexos y una parte C vale la parte A que se es editar formulario es básicamente documentación administrativa vale que tenemos que completar o verificar al clicar en el botón nos va a llevar también a otro formulario este es un formulario online que se va se va completando y se va guardando con información general de nuestra de nuestra organización básicamente información general de la propuesta exactamente donde aquí tenemos que decir pues el acrónimo el idioma en el que la vamos a presentar se puede presentar en cualquier idioma de los cualquier idioma oficial de los países que forman parte de 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 la convocatoria de Europa Creativa aunque recomendamos que sea en inglés las prioridades el resumen antes hemos visto que hemos introducido estas palabras de esta letra de forma aleatoria aquí pondríamos el resumen de nuestra propuesta igual con los participantes documentación administrativa sobre personas de contacto de las organizaciones que forman parte del proyecto y también sería importante el presupuesto que iría consignado aquí en esta parte por un lado en este apartado ahora veréis el presupuesto que sería un presupuesto por entidad que forma parte de la propuesta y respondiendo un poco pues a estos diferentes apartados esto tiene que estar en consonancia con uno de los adjuntos que la parte B que la descripción detallada del proyecto el proyecto se va a componer de work package de paquete de trabajo y al final de cada paquete de trabajo va a haber un apartado donde tendríamos que consignar el presupuesto de ese paquete de trabajo ese presupuesto obviamente tiene que ser coherente y tiene que tener reacción con este que estamos viendo ahora no puede haber ninguna discrepancia volveríamos para atrás eso sería la parte A la parte B se compone de la parte B que lo voy a abrir brevemente que es esta parte B es un documento en Word es una plantilla que no se puede no se puede modificar es decir no podéis eliminar nada sino únicamente completarlo con las características generales del proyecto los objetivos etc la calidad de la propuesta pues al final se trata de vuestro proyecto reflejarlo en esta plantilla los riesgos en la gestión etc aquí vamos a ver el impacto los paquetes de trabajo que tenéis que consignarlos aquí aquí se pondría las actividades que conforman ese paquete de trabajo y al final de cada paquete de trabajo va a haber el presupuesto asociado al mismo esta parte B es la que vamos a juntar aquí en el apartado B al igual que el Excel que va como que es un otro de los templates que tendremos que juntar aquí iría básicamente en sí el proyecto luego por último existe una parte C que son temas también estadísticos donde tenéis que que consignar pues básicamente la información sobre la compañía sobre la facturación porque es básicamente la información que va a orientar el músculo que tiene la organización que va a presentar la propuesta todo esto lo vamos a ir salvando según lo vamos completando y lo que vamos a hacer una vez que ya tenemos todo completado ir validando ¿por qué? porque si algo que esté completado de forma errónea no va a hacer una llamada en rojo para que lo resolvamos y lo completemos una vez que lo hemos tenido ya todo perfectamente ajuntado le damos al envío cuando el envío pues se queda enviada la propuesta en nuestro perfil del portal de participante cuando registramos a la organización pues vamos a tener ahí la propuesta que hemos enviado y la podemos rectificar hasta la fecha en la que termina la convocatoria como veis os da aquí la información que es el 7 de septiembre de 2022 a las 5 de la tarde hasta ese momento la propuesta que hemos enviado la podemos rectificar ¿vale? esto sería así a grandes rasgos un poco la plataforma cómo se presenta la propuesta he ido muy rápido no os preocupéis porque para eso nos tenéis a las oficinas de cultura y de media cualquier duda que tengáis pues para eso estamos entre otras cosas y ahora vamos a dar paso a la parte fundamental también de la jornada de hoy que son los casos prácticos doy paso a mi compañero Álex Navarro que es el coordinador de la oficina Media Cataluña y nada esto es todo Álex cuando quieras Gracias Manuel bueno hola a todos y todas y yo os voy a moderar la parte más práctica de Study Case feliz día del orgullo día 28 ha ido contestando si veis que ha aparecido con dos cabezas es porque la otra cabeza es para poder ver el ordenador y contestar el Q&A que voy a reformular todas las preguntas que habéis hecho al final para que todo el mundo esté on the same page y ahora es un placer contar con la participación de uno de los casos uno de los dos casos de hoy de uno de los casos seleccionados Study Case en la convocatoria del 21 que nos van a presentar el proyecto los do's and don'ts quiénes son con quién hicieron partner y bueno pues Sandra Grano de Oro Tuñón la promotora del área de I más D de Optiva Media y permíteme que lea el pitch del proyecto tal cual tal como porque contiene palabras que son muy importantes de lo que hemos escuchado hasta ahora es Optiva Media es partner de Third Stage que nos vas a explicar ahora en breves minutos Pan-European Platform an Innovative Business Model for Distribution and Promotion of AV Streaming of European Cultural Performance atención lo que contiene el logline lo tiene todo innovación business model promoción streaming European cultural performance es decir ya no puedes meter más solo te falta meter startup y ya receta perfecta bienvenida Sandra y luego ahora el turno vuelvo a repetir habrá preguntas voy contestando por ahí preguntas para ti para los siguientes invitados del segundo Study Case pero el tiempo es tuyo bienvenida gracias muchas gracias Alex y bueno muchas gracias a todos los coordinadores por invitarme a estas jornadas informativas tan útiles sobre todo para gente como yo que luego tenemos que presentar las convocatorias y si me permitís un segundo voy a compartir mi pantalla vale ¿se ve? yo creo que se ve bien ¿verdad? muy bien Sandra gracias vale bueno pues sin más dilación empezaré presentando un poquito sobre quiénes somos qué es lo que hace el área de investigación y desarrollo para nuestra empresa ya que es bastante un área bastante importante luego iré a la propuesta y acabaré con unas pequeñas recomendaciones para bueno los futuros las futuras personas que quieran entrar en estas convocatorias bueno que es lo que nosotros hemos nos hemos empapado de esta convocatoria y de las evaluaciones más tarde entonces bueno Octiva Media es una empresa que fue adquirida muy recientemente el diciembre del año pasado por Epam Systems un conglomerado mundial que bueno nos abrió puertas a muchísimos nuevos clientes a nivel mundial a nivel de empresa en España bueno cubrimos toda la cadena de valor de servicios audiovisuales enfocada sobre todo en comunicación y entretenimiento y bueno aquí están nuestros principales servicios que vamos a los operadores de televisión quiero que os quedéis sobre todo con MediaSuite que es un agregador de metadatos esto es analizamos los metadatos los etiquetamos y los categorizamos con herramientas de inteligencia artificial para su explotación más tarde desde descubrimiento de contenido recomendaciones personalizadas filtrados curación etcétera esto es lo que luego nos llevamos a hacer C-Stage y bueno además de eso creamos experiencias de usuario a nivel UX hacemos pruebas automatizadas y ahora tenemos una nueva versión una nueva línea por así decirlo que es lo que llamamos Optiva Metaverso que creamos Metaverso es marca blanca para nuestros clientes que bueno podemos enchufarnos las gafas de realidad virtual o bueno a través de realidad aumentada y podemos acceder a todas estas experiencias inmersivas entonces bueno brevemente el área de innovación y desarrollo o sea de IMAX de Masí dentro de Optiva Media es bastante importante para nosotros ya que coge todos estos servicios estas tecnologías y nos damos un pequeño giro innovador llevándolo a nuevos casos de uso o metiendo nuevas ideas a estos productos que luego creen valor de futuro a nuestros clientes entonces bueno estamos trabajando en varios proyectos de diferentes categorías y ahora voy a ir a lo que me interesa a todo el mundo que es el proyecto Third Stage entonces este Third Stage bueno ya Alex lo ha descrito bastante bien pero así a grandes rasgos lo que intentamos es digitalizar obras de teatro esto es que te puedes es como un Netflix un Netflix de espectáculos culturales más enfocados en el teatro entonces bueno permite a todos los usuarios desde casa sentados en su sofá conectarse a la televisión y poder ver cualquier espectáculo de teatro que está pasando en vivo en todo el mundo empezamos en Europa pero bueno nuestra idea es expanderse a todo tipo de mercados entonces bueno nuestros objetivos es que sea una plataforma de fácil acceso para los productores esto es que pueda ser fácil para su promoción monetización la transmisión audiovisual de todos sus espectáculos culturales europeos queremos crear nuevos modelos de negocio tanto a los productores audiovisuales ya que llegan a una industria que antes no era accesible como puede ser la industria cultural y también bueno para la industria cultural poder llegar a otros nuevos personas que les vean que normalmente no iban al teatro y que puedan tener la oportunidad de ver este tipo de obras entonces bueno esto crea una audiencia más larga y se pueden promocionar productores de contenidos pequeños o obras temáticas más específicas como por ejemplo LGTB o para personas con discapacidad que también hacen muchas obras que a lo mejor no están muy promocionadas en un principio porque no todo el mundo es el teatro de Broadway que ellos sí pueden producirlo a nivel audiovisual pero no todo el mundo tiene esta capacidad entonces les queremos dar esta plataforma para poder acceder a un público mucho más amplio y luego bueno esto crea una industria cultural mucho más accesible y verde pues poniendo nuestro pequeño grito de arena al nuevo modelo Bajaus y desmitigando un poco las ventajas de los usuarios antes había que a lo mejor si quieres ir al teatro muchas veces tienes que coger el coche irte al centro esto crea una boya de carbono muchísimo más más grande que el poder conectarse desde tu televisor y luego bueno pues también puede que da oportunidad a otro tipo de personas al acceder a este tipo de espectáculos culturales ya que no todo el mundo tiene un poder adquisitivo como para pagarse el teatro o para poder acceder o el tiempo para poder acceder a este tipo de espectáculos y bueno y luego potencial el potencial económico europeo ya que bueno integramos una analítica de datos y con apoyo de inteligencia artificial para crear valor a todos estos productores entonces bueno con estos objetivos en mente creamos seis paquetes de trabajo los dos últimos comunicación y seminación y promoción y gestión de proyectos son transversales esto es que van durante desde el principio hasta el final del proyecto y luego además pues bueno tenemos cuatro cuatro paquetes de trabajo que empieza desde el desarrollo de la plataforma esto es todos los módulos API para conectar las herramientas que se necesitarán luego para crear valor y bueno entre ellas pues están herramientas comerciales la integración del sistema todos los módulos que se desarrollan en el paquete de trabajo dos como los subtítulos automáticos por ejemplo que creemos que es muy importante este tipo de subtítulos para personas con discapacidad cognitiva o auditiva pues que puedan acceder a todo todo el contenido en pleno por así decirlo integración de sistemas de recomendación y luego bueno integración de herramientas de negocio basadas en tecnologías blockchain pues para monetizar todo esto luego además el paquete de trabajo tres es para crear un modelo de negocio innovador esto es pues lo que comentaba antes la analítica de datos se crea una propuesta de valor para los productores en el que se crea un plan de explotación para que ellos puedan realmente monetizar todos estos contenidos todo esto en la plataforma les ayuda a los pequeños productores y luego además bueno pues se crean una serie de guidelines para contribuyendo al nuevo sistema de bajos europeo en el que se en estas guidelines se explican un poco la manera más verde por así decirlo con una menor huella de carbono para sus sistemas esto es pues el uso de energía de luces de cámaras que sea lo más ecológica posible y respetuosa con el medio ambiente bueno sobre nuestro consorcio estamos Third Stage está consolidado por cinco empresas diferentes tres de Eslovenia una de Italia y nosotros desde España Periscope es el líder del consorcio y es el experto en formatos audiovisuales de espectáculos teatrales ADD es el doctor que va a hacer la experiencia de la arquitectura de software y crea todos los módulos para luego meter nuestras aplicaciones de inteligencia artificial herramientas de blockchain etcétera alrededor nueve estos son muy importantes ya que son al final la industria para los evaluadores es muy importante que esté un interesado de la industria porque ven que tienen potencial y que al final el usuario final tiene interés en esta plataforma entonces es muy importante si podéis en vuestro consorcio tener a alguien que sea el usuario final porque da muchísimos puntos de cara a la evaluación entonces bueno ellos son los que producen obras teatrales CEIP se encargará de toda la promoción de eventos que se retransmitan y bueno Activa Media que somos nosotros hacemos todo el análisis de metadatos descubrimiento y filtrado de contenidos y recomendaciones personalizadas a través de inteligencia artificial no lo he dicho pero vamos si hay alguien que tenga alguna pregunta que me interrumpa sin problemas vale el impacto esta es otra parte muy importante a la hora de crear una propuesta y me gustaría bueno empezar con qué es el impacto y el impacto bueno así a grandes rasgos se describe como el uso quién es lo que va a usar quién va a usar de nuestra solución si lo van a usar entonces para ello tienen que resolver una serie de problemas que aparecen en la convocatoria también tienen que tienes que tener en cuenta que con esta plataforma o con esta idea que tengáis vosotros que el usuario final cambie su modelo de en este caso ver obras teatrales ¿no? ¿y por qué lo van a hacer? pues tiene que ser mucho más asequible tiene que ser atractivo para una gran cantidad de personas ¿no? y siempre vamos a pensar en cómo vamos a conectar esta gente desde las personas los productores de obras teatrales al usuario individual entonces con esto en mente Third Stage resuelve dos problemáticas principales la primera es que las industrias creativas europeas están sometidas a grandes retos desde la crisis pandémica del COVID-19 como todos sabemos cada vez la gente es más reacia en meterse en multitudes y luego bueno también lo que he comentado antes que los pequeños productores no tienen acceso ni fondos suficientes para distribuir sus producciones de una manera más masiva entonces bueno con Third Stage resolvemos estas dos problemáticas la primera pues bastante obvio con la digitalización de estos espectáculos se puede penetrar nuevos mercados y aumenta la cantidad de espectadores que tienen estas producciones teatrales y bueno además al permitir productores chiquititos el poder acceder a esta plataforma de una manera fácil para ellos pues crea una nueva ola de distribución y monetización de pequeñas obras teatrales más enfocadas a temáticas un poco menos mainstream por así decirlo entonces básicamente si tuviese que ponerse en una línea nuestro impacto es digitalizar el teatro para acercar pequeños productores a un público más amplio promover un entorno diverso más independiente y plural y crear nuevos modelos de negocio entonces bueno hay que no sé si lo he mencionado antes pero bueno Periscope nos vino con esta idea de CC States que ya estaba montada esto es algo que los Evalores le gustó mucho porque quiere decir que está muy cerca del mercado y que va a tener un impacto mayor no estaba totalmente desarrollada ya que no tenía todas las herramientas ni módulos adicionales que he mencionado antes pues todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial análisis de datos tecnología blockchain todo esto lo vamos a poner en este proyecto pero bueno así que hay que comentar que era algo que ya estaba en mente y bueno a los Evalores les gustó mucho que continuásemos ya este tipo de ideas que ya estaban un poquito más aterrizadas que iban a tener un mayor impacto y un TRL más cercano al mercado entonces bueno para terminar unas recomendaciones que me gustaría comentar sobre todo para las personas que se van a postular en este tipo de propuestas por primera vez lo primero hay que analizar muchísimo el texto de la convocatoria saber exactamente qué son los requisitos que te piden el topic cuáles son los problemas a resolver que te hablan la Comisión Europea ir a muchos webinars y infodays como este que está teniéndose ahora mismo y bueno si después de todo ello no seguís sin entender ciertas cosas hablar con vuestros puntos nacionales de contacto que bueno a nosotros siempre nos han ayudado muchísimo luego bueno segunda recomendación preparar y hacer un buen seguimiento de la propuesta esto es estar siempre en continuo contacto con el coordinador y con el resto de socios para estar todos en una misma página saber exactamente cuáles son los objetivos y el tener una propuesta de principio al fin redonda y que con todos los objetivos en la misma línea ser prácticos esto es enamorar al evaluador en la primera página con pues como Alex bien ha dicho en el primer párrafo que se diga exactamente qué es lo que vas a hacer y cómo porque es así como los evaluadores al final tienen que leerse muchísimas propuestas y con básicamente con el primer párrafo hay que enamorarle y hacerle que quiera seguir sabiendo más sobre cómo cómo va a ser todo esto que estás proponiendo no se buscan grandes ideas se buscan grandes soluciones bueno hay que ser muy innovador pero innovador no significa el que hacer algo que sea súper inaccesible hay que hacer algo que por ejemplo poner tecnologías existentes en nuevos casos de uso eso ya es innovador que es lo que al final lo que viene a ser third stage grandes soluciones al final generan grandes beneficios y lo que la comisión busca es que se solucionen grandes problemas con ideas que todavía no están en el mercado que no existen y que tengan un impacto bastante grande en la sociedad y luego bueno involucrar a los usuarios finales como he comentado antes y si podéis meter a alguien de la industria en vuestro consorcio porque significa que realmente para quien está dirigido pues esa persona o esos usuarios están interesados en que esto siga adelante y están colaborando para que esto suceda así entonces bueno hay que tener un consorcio muy robusto equilibrado y con un plan de trabajo muy bien distribuido y con esto bueno os dejo aquí mi email por si hay alguien que tenga alguna pregunta o quiera contactarme para cualquier cosa estoy accesible y bueno espero que os haya gustado nos ha gustado y tenemos preguntas para usted que sería un programa de la televisión hay como acumuladas 12 preguntas que quiero compartir pero hay en concreto dos o tres para ti específicamente que vamos a retomar al final y vamos cogiendo carrerilla gracias por esta fabulosa presentación para darnos un poco el wide range de lo que es la convocatoria y nuestro segundo study case con Virginia Galán y Miguel Ek de Mosaic Productions Audiovisuals hola buen día bienvenidos bienvenidos vuestros próximos 15-17 minutos son para vosotros para compartir hasta donde podáis leer del éxito de vuestra partenariado en este proyecto tan grande que es Música Periférica The New Crossroads of Music and Film in the 21st Century the floor is yours gracias Alex bueno primero de todo muchas gracias a Maria por organizar la jornada que también nosotros hemos sido muy seguidores de las distintas conferencias que se han hecho para el resto de convocatorias y siempre han sido súper útiles y por invitarnos a participar ahora que hemos sido beneficiarios de la de Innovation primero también para empezar nos presentamos un poco nosotros somos Museo Producciones que me decía Alex somos una productora mallorquina voy a compartir aquí un segundo nuestra web que ahora cumple pues sus 15 años de trayectoria estamos especializados en documental creativo algunas de las anteriores producciones que hemos hecho pues incluyen La Primera Mujer que aquí podéis ver hemos reproducido Magaluf Bostán con Mugaluf Films aproximadamente Últimos Días Ciudad de los Muertos o Máquina o Vida y Muerte de un Arquitecto son algunas de de las producciones que solemos distribuir en festivales y luego además en plataformas cines algunas etcétera y también desde 2019 somos los organizadores de Mayor Docs del Festival de Documentales de aquí de Mallorca me interrumpo un segundo para deciros que nos ha sorprendido que en medio de la conferencia de la jornada de repente han empezado unas obras así que siento mucho si de repente se escuchan unas radiales fantásticas que tenemos aquí cerca con lo dicho sigo bueno y desde hace unos años ya consideramos muy estratégico como estrategia de producción la coproducción tanto audiovisual como en este tipo de proyectos como es música periférica que incluye otro tipo de sectores y en esa línea pues sobre todo desde 2020 hemos arrancado nuestras dos primeras coproducciones internacionales una ciudad américa que como decía Alex ha sido la beneficiaria de la última convocatoria de co-desarrollo con otros tres países y hoy hablamos de música periférica que es un proyecto un poco más complejo del que Miguel ahora os empezará a hablar Vale, pues buenos días a todos Música periférica es un proyecto que nos llegó hace dos años justo cuando empezaba la pandemia a través de Nuno Sarabia que es un músico y bueno gestor cultural es un tema musical al principio nos costó bastante entender la complejidad del proyecto porque el proyecto como hemos avanzado con página audiovisual con empresas tecnológicas y con empresas discográficas el proyecto en resumidas cuentas lo que pretende es promocionar la música periférica de Europa y entendemos por música periférica aquella que está más allá de los grandes estudios discográficos aquella música que muchas veces bebe o nace de la tradición musical de cada una de las regiones europeas y que a partir de aquí se reinventa y que tiene un gran potencial de atravesar fronteras entonces en ese sentido el proyecto lo que pretende es en primer lugar promocionar este tipo de música y utilizar el audiovisual como herramienta para llegar tanto en su vertiente más cinematográfica como sería un documental largometraje como a través de la televisión a través de una serie de televisión en varios capítulos y luego también utilizando tutoriales que permitan acercar este tipo de músicas y sus procesos a etnomusicólogos a estudiosos de la música el proyecto contiene una primera fase que lo que hace es mapear el territorio europeo buscando la particularidad de ciertas músicas de Europa y a partir de aquí se trabajan como grandes grupos de estas músicas que sirven pues tanto para estudiosos como para después crear como una gran base de datos con esa gran base de datos ahí entra las empresas tecnológicas a lo que se van a dedicar con esas bases de datos poder y ese es el segundo gran objetivo remunerar correctamente a los músicos a aquellos músicos que no son autores necesariamente pero que son músicos que interpretan músicas que pueden ser por ejemplo tradicionales que por tanto no tienen derechos de autor en lo que es la composición pero sí que en la interpretación entonces todos estos músicos que han quedado de alguna forma marginados de la remuneración por royalties pasan a esa base de datos de forma que cada vez que un audiovisual utilice fragmentos o partes íntegras de sus composiciones puedan recibir de una forma bastante automatizada unos royalties por esas apariciones entonces de alguna forma el proyecto lo que hace es bueno básicamente es unir tres grandes sectores que son los que conformamos este consorcio somos seis países o sea somos nueve organizaciones de seis países que incluyen universidades discográficas empresas tecnológicas empresas audiovisuales y de alguna forma entre todos buscamos este objetivo común de acercar estas músicas pagar unos royalties adecuados y justos para ellos y de alguna forma también tener como una una idea un poco más global y precisa de lo que es el mapa de músicas tradicionales para concretar un poco las acciones que incluye este proyecto porque como ha dicho Miguel es bastante abierto e incluye distintos sectores podemos mencionar algunas de las que os he mencionado pero básicamente pues toda la prospección y el mapeo en una primera fase de las tradiciones musicales europeas tanto que se han perdido como que están marginadas o que no están muy representadas o están infravaloradas la creación de este sistema nuevo abierto de derechos y de intercambio de derechos para los músicos pero también la creación de webs y de un portal de una plataforma que permita a los músicos incluir contenidos tanto musicales como audiovisuales el audiovisual es una gran pata del proyecto como explicaban los compañeros de media tiene que ser una de las de los pilares como forma de promocionar el resto de sectores la creación de laboratorios de sonidos europeos que también se puedan incorporar fácilmente a los audiovisuales y obviamente pues toda la comunicación y toda la promoción del proyecto que incluye ahí también pues entramos las empresas las productoras de series de largometrajes y de otro tipo de vídeos promocionales concretamente de los tres grupos o los tres sectores que integran música periférica los que son de la industria musical que son las organizaciones de Portugal y una universidad de Noruega desde Portugal son los coordinadores del proyecto el coordinador es Nuno Sarabe como decía Miguel ellos llevan toda la comunicación y la gestión de todo el laboratorio musical por otra parte la universidad en Noruega se van a encargar de coordinar todo el mapeo de las tradiciones van a hacer toda la parte más académica y de informes y también la búsqueda de los artistas desde Portugal también se llevará a cabo toda la convocatoria de los músicos que participen en el proyecto en las primeras fases y la coordinación obviamente de toda la producción musical y de las grabaciones audiovisuales luego el equipo tecnológico se van a encargar de valga la redundancia de toda la parte técnica de las plataformas y de la puesta en marcha tanto de los dominios del dot music para que todos los músicos dispongan de su propia forma de plataforma de promoción y de generación de contenidos o de donde promocionarse a través de estas plataformas y los canales de cobro de sus royalties y luego el equipo audiovisual del que nosotros somos parte por una parte una empresa se va a encargar de una serie de televisión para plataformas que va a hablar más sobre las voces europeas por otra parte otra empresa va a realizar más vídeos promocionales teasers en cada fase del proyecto y vídeos tutoriales también para los músicos y nosotros nos vamos a encargar de el largometraje cinematográfico destinado más a tanto a cines como a festivales de cine donde en el no largometraje se incluirán músicos que van a formar parte de la plataforma que van a ser como los testeadores de la plataforma y de todo el proyecto de música periférica y donde se incorporarán también se sincronizarán música del laboratorio de sonidos europeos que va a gestionar Portugal entonces de alguna manera todos convergemos para promocionar y poner en valor todo ese patrimonio musical y bueno promover al final que esté remunerado de una forma más transparente más rápida y más sencilla para todos los los músicos que no cuentan con esa o que están marginados de esa industria de alguna manera ¿no? sobre nosotros no sé si quieres hablar un poco más de nuestro papel allí dentro de lo que es el proyecto bueno como veis nosotros somos una pequeña parte de un gran de una compleja estructura son nueve organizaciones las que formamos este proyecto y bueno para nosotros algo esencial fue que el proyecto en su complejidad contenía algo para nosotros muy importante que era la producción de una película una película que curiosamente yo hacía ya como diez años que quería hacer algo que tuviese que ver con los músicos de Europa por lo cual la alineación pues fue como muy natural y muy gustosa a pesar de que hemos estado dos años hasta conseguir esta ayuda o sea no fue la primera fue la segunda y en esa segunda creo que también fue el hecho de no haberlo conseguido la primera tanto con media de desarrollo Innovations es la primera es una milga en la de co-desarrollo que ha sido la segunda creo que ha sido la segunda ahora no estoy seguro pero creo que la primera no fue y tuvimos que hacer rehacer o sea que ha habido ha habido ensayo error y en ese sentido algo muy interesante es que en el caso de que no consigáis la ayuda hay unos informes muy interesantes que media proporciona que pocos fondos lo dan donde uno puede cotejar realmente donde el proyecto flaqueaba o donde el proyecto tenía carencias a solucionar con lo cual esa segunda oportunidad de alguna forma bueno garantiza muchas veces que cosas que escapan a un primer análisis pues pueden ser solventadas en un segundo entonces bueno para concretar nuestra parte básicamente se centra en la producción de un largometraje documental estamos hablando de unos 80 minutos de una película que va a mostrar el proceso creativo de tres músicos tres o cuatro músicos todavía no está decidido de esa periférica la idea también de esa periferia de Europa la idea es que hay una gran diversidad entre los músicos en el sentido de que pensamos que tanto el carácter como el clima el paisaje afecta a lo que es el día a día de un músico es algo atractivo de ver porque al final la película lo que nos quiere acercar es a la complejidad del proceso creativo de cómo un músico no tanto graba un disco pero sí que lo concibe y vamos a poner un ejemplo hay uno de los músicos que va a hacer una va a componer un disco a partir de experiencias dentro de espacios naturales y como esos espacios naturales de alguna forma transforman la propia composición no es lo mismo componer en un estudio que componer en una cueva o que componer en una iglesia entonces esas diferencias sonoridades que aporta cada espacio es algo que este músico quiere explorar para hacer la selección como comentaba Amai que es una de las organizaciones portuguesas va a hacer un call for applications para que músicos de toda Europa puedan proponerse en la aparición de este proyecto aunque tenemos ya alguno preseleccionado y nuestra idea es que de alguna forma acercar la música desde la parte más humana de las personas que otras personas que aparte de ser artistas concilian familiarmente tienen problemas de pareja tienen problemas económicos tienen diferentes obstáculos que solventar y en medio de todo eso crean arte y el proyecto luego la idea es seguir el rodaje durante todo un año o sea poder ver como a lo largo de un año toda una evolución de estas personas y concluir quizá con una residencia donde todos ellos se encuentren y creen algo conjunto todo eso todavía está un poco pendiente en función de los músicos que consigamos y bueno pues pensamos es una película que va a tener un potencial interesante por ese acercamiento a un proceso creativo que ha sido poco visto o que siempre ha sido como mostrado de una forma muy desde lo que es la fama y poco desde lo que son las tripas y el corazón y la complejidad y la soledad de lo que son nuestros procesos y que además de alguna forma pues conecta y nos hace repensar como europeos quienes somos desde un lado tan poético y precioso como es la música este es un poco el proyecto que vamos a hacer nosotros y nada pues para cualquier o sea si alguien nos quiere contactar directamente pues en la web de Mosaic están allí los tanto el teléfono como el mail de contacto estamos abiertos a compartir toda nuestra experiencia y si a alguien le interesa también la del co-desarrollo pues también estamos abiertos a compartir pues el que ha sido el proceso para nosotros en la convocatoria muchas gracias gracias Virginia gracias Miguel por explicarnos el engranaje de este requisito que es el audiovisual pero en un proyecto que es mucho más amplio que además tenía alguna pregunta formulada para vosotros pero vamos prioridad porque ahora empezamos ya a coger carrera hay bastantes preguntas acumuladas os voy a decir un poco las reglas del juego yo he ido contestando con mi poco conocimiento o mucho o el más correcto para hacer respuesta breve y que supierais un poco de que iba pero ahora todos los compañeros si queréis participar entramos con las cámaras para Carolina para Inoa para Manuel por supuesto para Sandra y para Augusto y voy a narrar la pregunta y el que primero quiera responder responde para mí es un juego por ver si he hecho matching con mi respuesta en el chat porque si me he equivocado vaya vaya asesoramiento vamos con ello las tengo aquí acumuladas por orden de llegada algunas son muy simples porque están las bases otras son más complicadas otras son para los study cases vamos con la primera Antonio Lama tenía una pregunta ¿se puede presentar el mismo proyecto en una futura convocatoria si ya se ha presentado anteriormente y no ha resultado seleccionado o beneficiario de la ayuda? yo creo que esta es fácil sí puedes hacer un resubmission ningún problema es decir puedes remodelar mejorarlo cambiar de partners presentas otro proyecto y es un resubmission tienes todas las chances del mundo si el calendario te lo permite siguiente pregunta María Fernanda Céspedes de Fiacine ¿se puede presentar proyectos de beneficio para países de la UE Iberoamérica? quien quiera yo he respondido pero quien quiera ¿se pueden presentar proyectos de beneficio para países de la UE Iberoamérica? Carolina lo ha explicado pero sí creo que está bien vamos que tal y como lo ha respondido es decir países iberoamericanos no pueden estar en categoría partners oficiales podrían ser associated partners pero eso como decía Alex no ser beneficiarios de la ayuda del reparto siguiente el presupuesto 13.640.000 euros es para toda Europa o es solo para España también fácil es para la convocatoria y es para todos los participantes en consorcio de ese año vamos con la siguiente Iván Corbat nos pregunta para socios de otro nivel de colaboración asociados entidades afiliadas aportaciones en especie etcétera ¿será obligatorio incluirlos a través de su PIC también? ¿quién quiere? yo respondía yo ahí he publicado también una nada una matización así cierto está ahí está ahí tu matización disculpa es que no tenía tiempo nada es verdad que habitualmente es así siempre en todas las convocatorias pero bueno en este caso han decidido que la en la parte A del formulario la que se rellena online que ahí es donde tienes que incluir no solo el nombre sino el PIC pues esta vez excepcionalmente no lo piden de manera que nos han pedido que os expliquemos que todas estas colaboraciones de organizaciones complementarias que no sean partners se explican en la parte B pero eso no te piden el código PIC que eso no antes se pide la parte A sigamos Tiu Tilikainen imagino que eres finlandés hola pone que como participantes son mínimo tres organizaciones de dos países diferentes pero que autónomos también pueden participar es decir que pueden ser tres autónomos que formen el equipo o que sí o sí tienen que ser tres organizaciones y luego autónomos pueden juntarse para el equipo esa mentalidad de empresa versus autónomo yo si ahora me puedo extender diría que tú puedes tener talento en una startup de una persona pero que el proyecto como tal debe tener una envergadura que cumpla con las bases de una mirada empresarial asociativa organizativa con track record Augusto Manuel Carolina Ainhoa help me sí solo añadiría que lo importante en realidad es tener la suficiente capacidad técnica y operativa es verdad que claro una empresa te da toda esa infraestructura el despliegue de recursos técnicos humanos pero un autónomo lo tiene claro siempre en función de los objetivos que propone su proyecto las actividades que tenga que hacer el rol que va a tener y el presupuesto eso ha sido si os recordáis para los que vienen ha sido una de las grandes novedades de este nuevo periodo y además hicimos la pregunta directamente desde la oficina de aquí de Madrid a la agencia y efectivamente los autónomos pueden ser integrados en un partenariado es cierto porque de hecho lo ponemos en nuestras diapositivas que ponemos ahí un pequeño warning que van a mirar con cierto detenimiento es decir van a ver su balance de cuentas si serán de alta o si serán de baja en fin y luego en términos generales y eso los habéis oído los que nos hayáis oído si no lo volvemos a enfatizar los partenariados tienen que responder a términos a condiciones de oportunidad no se trata de traer a uno del norte o del sur sino qué hace cada partner cuál es su trayectoria y cuál es su contribución para la buena implementación del proyecto no solo la implementación sino el diseño la cofinanciación en fin no hay un equilibrio geográfico no vais a tener más puntos por ser países del norte o países del sur simplemente tenéis que demostrar y me ha hecho gracia porque Miguel o no sé si Miguel o Virgen ha dicho somos una pequeña parte no, no no es una pequeña parte es una parte de un partenariado y como tal es fundamental y es se empasta en toda esa imagen de conjunto y en ese sentido eso hace que el proyecto sea mucho más digamos mucho más competitivo y el evaluador que ya sabéis que lo podemos insistir esto lo evaluan expertos independientes pues no va a haber que cada cada socio sea autónomo o sea una empresa o sea va a contribuir y va digamos a integrarse en la dinámica del proyecto pero no tengáis a priori por norte sur grandes pequeños si todo está bien integrado y todo está bien coordenado por adelante Bueno yo quería aprovechar para hacer una pequeña apreciación del tema bueno antes cuando os he comentado que sería perfecto tener pues una empresa audiovisual cultural y startup que el liderazgo en realidad tampoco tiene por qué ser del startup sino que lo puede liderar cualquiera Esa pregunta creo que viene más abajo porque No, no gracias Ainhoa porque vamos tenemos dos preguntas seguidas de FiaCine de María Fernanda Céspedes la primera es ¿se considera una empresa del sector audiovisual una organización sin ánimo de lucro que trabaje por el audiovisual como las academias de artes y ciencias cinematográficas? Y el lazo con la siguiente Si la empresa que presenta el proyecto es pequeña ¿se presenta la documentación de consorcio total? ¿Esto en solicitud de documentos financieros posteriores? Yo ya he parado el golpe pero la podéis mejorar No, respecto a la primera sí bueno, está la definición pero en principio si trabajas para estás en el sector audiovisual claramente o sea ahí la duda era si estás en el sector audiovisual pero tu única aportación es grabar un espectáculo cultural pues en ese caso no se considera que está realmente integrado el sector audiovisual pero o sea no sé concretamente qué trabajo realiza para el sector audiovisual no lo indica pero en general sí academias de cine organizaciones colaboradas en el sector entiendo que sin problema y de todos más vamos a a publicar el powerpoint en nuestras webs y en el documento de la col también viene toda esa definición de actividades que entran dentro del sector Sí Fundación Faragoza de Ciudad del Conocimiento nos pedía si íbamos a colgar la información y sí contestada Augusto por favor adelante No tan solo lo que va a definir al final si podéis participar o no van a ser vuestros estatutos los estatutos de la asociación que lo vais a tener que subir a la puerta de participantes ahí tenéis que definir un poco a qué se dedica la la Manuel aprovecho hay una pregunta ahora recuerdo que es la penúltima la última de las 19 que preguntaba lo digo porque en cultura durante mucho tiempo fue así y la gente tiene como hábitos adquiridos que a veces no aplican dice recuerdo la última la voy a buscar necesito tener un año de registro anterior como empresa y yo he contestado que en esta convocatoria no es requisito indispensable porque no está en las bases pero vosotros sí que hay convocatorias de cultura donde el coordinador se le solicitan dos años de experiencia dependiendo los socios no pero en esta convocatoria no se te sigue lo que sí es que tienes que tener músculo no sé capacidad financiera recursos materiales humanos sino también pues un recorrido en el sector es cierto que hay ciertas especificidades en relación a las convocatorias convencionales porque habéis dicho lo de lo de esto del PIC que normalmente ahora lo piden siempre aunque sea asociación partner país tercero y en esta les eximen y lo de los dos años que es también siempre obligatorio solamente para el coordinador o líder o jefe de filas como lo queráis llamar coordinador de nuestros convocatorias y vemos que no que en esta no o sea que sí que hay ciertas bueno ciertas características específicas de esta convocatoria Antonio Lama y esa la voy a derivar a los study cases a Sandra, Virginia y Miguel lo digo porque de memoria yo no lo recordaba por eso no lo he contestado dice ¿se sabe la puntuación de corte de los proyectos que han resultado beneficiarios de la anterior convocatoria? entonces yo he contestado lo que se sabe es decir 70 por calidad sobre 100 no van a repartir dinero si todos sacan 68 se guardan el dinero y que el año fue complicado porque entraron como unos 80 proyectos seleccionaron 8, 9 o 10 y que realmente fue una convocatoria fácil porque tuvieron tuvieron que escoger mucho como sabía lo que no buscaban los proyectos por eso los study cases tienen tanto mérito los que hemos presentado hoy pero no podía decir con qué puntuación si la queréis compartir Sandra, Virginia, Miguel con qué puntuación quedó el proyecto no vosotros el partenariado 77, 76, 75 yo no recordaba cómo fue la línea de corte imagino que fue alrededor suele estar alrededor de los 80 pero es que no lo recuerdo si pero a este Alex no lo recuerdas porque no lo sabemos nosotros esta información no la tenemos sí, claro claro, claro no lo sabemos es que ya no se publica creo, ¿no? como tal o sea, te llega la notificación por la plataforma sí, sí, claro ahora entenderéis y el público que me escucha entenderá por qué voy tan rápido no lo sabemos porque solo lo sabe el usuario durante la convocatoria pero cuando tú conoces quién se ha presentado en desarrollo te van diciendo me han suspendido con 77 y luego te sale me han aprobado con 83 ergo está entre 78 y 82 y luego viene otro te lo encuentras en el festival de Ibiza y te dice lo he sacado con 81 quiere decir que está entre 78 y 81 entonces nosotros tuvimos 73 ¿lo ves? tachín por eso he dicho yo creo que lo vamos a compartir con Virginia con Sandra con Miguel 73 bien quiere decir que con 73 era un sí como 70 en el límite el deadline he dicho que era fácil el freehold era fácil se sitúo en 71 72 fue una convocatoria fácil sí con desarrollo de hecho en el año en 2021 con 85 nos quedamos fuera ajá fue mucho más difícil sí vamos con la siguiente María Fernanda de Céspedes de FIACINE de nuevo la empresa que presenta el proyecto debe tener la hemos contestado un mínimo de meses de constitución Iván Corbat de nuevo dice ¿qué permite añadir en Other Annexes? en otras convocatorias no permite añadir más información Manuel el experto en la plataforma lo que hemos comentado antes en otras convocatorias tienen los mismos documentos que se apuntan aquí básicamente son dos la parte B y la y la declaración de porcentaje que tiene de propiedad de la empresa en cuanto a otros anexos otros elementos que te sirvan para justificar la propuesta básicamente ya sabéis que el currícula de los de los de los que van en la propuesta no necesitaría juntarlo todo eso lo tenéis en el call document pero hay determinadas cuestiones que a lo mejor conseguir es oportuna que sí se podría juntar en cualquier caso eso es una recomendación las bases siempre rigen si las bases dicen que no es mandatory es no mandatory con lo cual el no ser obligatorio te salva Tiu desde finlandés de nuevo nos pregunta al respecto de mi pregunta anterior entonces podría ser una combinación de ambas cosas dos organizaciones y un autónomo o siempre la base es tres organizaciones y luego que los autónomos se junten al proyecto y yo he parado el golpe diciendo que primero va la vertiente del objetivo la audiovisual la cultural la partiente empresarial pero como hay una mirada muy de startup tú sí que puedes añadir imaginando que la startup es solo una persona o una pareja puedes añadir talento pero aquí podéis complementar la respuesta un poco era para tranquilizar a Tiu sobre la constitución como articula el consorcio ¿quién dispara? Carolina yo diría lo mismo que pueden ser perfectamente dos organizaciones y un autónomo o tres organizaciones más un autónomo pero siempre lo importante en realidad es lo que decía antes que tenga la suficiente capacidad técnica y financiera en concreto en relación a este a este proyecto porque incluso puedes contar con una empresa más grande pero que luego en realidad no tenga el expertise necesario o no tenga no pueda aportar una buena cofinanciación o no tengan los recursos adecuados a la implementación del proyecto está más bien en función de eso María Fernanda Céspedes de Fiacine se sitúa en la pool position de preguntas y nos dice para las organizaciones sin ánimo de lucro que se presenten a la convocatoria ¿qué tipo de capacidad financiera se solicita? no me quedó tan claro ese punto de cómo podría ser en nuestro caso vale puedo responder a eso un poco la intranquilidad que siempre tiene el usuario de yo creo mi proyecto pero mi musculatura económica ¿hasta qué punto estoy preparado? siempre es el mismo debate sí, a ver en realidad lo que decíamos por un lado que eso se va a solicitar después no en fase de solicitud sino antes de la firma del Grand Agreement y luego se valora también es decir no hay una fórmula única o una hoja de ruta de manera que se aplique exactamente igual para cada proyecto y cada socio pero cuestiones generales si si la subvención que solicita la entidad en concreto no la cuantía total de proyectos si la subvención es menor de 60.000 euros la capacidad se simplifica o sea ese análisis se simplifica muchísimo y puede ser que no te pidan documentación si es un ente público lo mismo o si es una entidad que está financiada en un 50% o más por fondos públicos lo mismo esa evaluación se considera positiva documentos que te podrían pedir pues como digo depende también de tu porcentaje de cofinanciación y de lo que hayas puesto en el plan de negocio inicial si no has aclarado muy bien cómo vais a resolver la cofinanciación entre líderes y socios ahí puede que os pidan más información porque claro puede ser que en tesorería tengáis muy poco y a lo mejor el porcentaje que tenéis que en tesorería yo que sé si tenéis un 5% y muy poco y todo lo demás esperéis conseguirlo con otras ayudas que todavía no tenéis pues a lo mejor eso les puede preocupar y os van a consultar pedirán la cuenta de resultados pues el plan de negocio lo que decía pero siempre en función del volumen del proyecto y de la subvención que vaya a recibir cada uno cambio la pregunta entenderéis por qué se ha salto el orden Montserrat Reyes le pregunta directamente a Sandra en dos preguntas consecutivas pero yo cambio el orden de la pregunta ¿cómo llegasteis a tener el primer contacto con el promotor del consorcio de cara a ver la posibilidad de participar o diseñar el proyecto? y yo la desgloso y se la hago también a Virginia y a Miguel lo digo porque siempre el first step cómo encontrar socios esto pasa en las mejores familias y en el el equipo de cultura son expertos en matchmaking adelante Sandra sí bueno en el portal de Funding and Tenders hay un área donde te puedes postular si estás interesado dentro de la convocatoria nosotros lo hicimos nos postulamos como activa media explicando un poquito las tecnologías que ofrecíamos cómo podíamos crear valor a una propuesta enfocada en topic que nos interesaba y nos contactaron y a partir de entonces hemos estado trabajando juntos sí así que fue bastante una alegría Virginia para nosotros fue a través de hecho de un ente público de Baleares que es el Instituto de Estudios Balearics ellos se encargan o sea dependen directamente del gobierno de aquí y tienen tanto o sea básicamente ponen en valor y financian proyectos de todas las disciplinas artísticas literatura danza poesía audiovisuales de todo y los coordinadores del proyecto de Portugal conocían al delegado de música del Instituto de Estudios Balearics por varias ferias profesionales y demás y le preguntaron si conocían alguna empresa o productora audiovisual que estuviera interesada en integrarse entonces se lanzó como nos lo hicieron llegar porque creían que nosotros encajábamos bastante en el proyecto tuvimos una primera reunión y a partir de allí pues match estupendo estupendo que os vengan a buscar haciendo el casting ¿no? sí y ahora dos preguntas seguidas de hecho el cambio de orden una va a dar a Sandra ¿querías añadir algo? no, 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 Alex que bueno que son vamos 15 minutos ya sabéis que nuestros webinars son de 90 sí, sí, sí simplemente pues para lo tenía previsto pensaba alargar hasta el 15 Carlos Castel pregunta a Sandra el proyecto fue beneficiado en la anterior convocatoria ¿cuál ha sido el cronograma? ¿en qué fase se encuentran los seis paquetes de trabajo y su desarrollo? y aquí pongo la segunda dice nueve pregunta para Sandra ¿cómo resolvieron la gestión de los derechos de autor y los derechos de exhibición de las interpretaciones actorales registradas en un soporte audiovisual? un porcentaje de los un porcentaje de los beneficios ¿verdad ola? bueno los derechos de autor se lo queda el productor de el productor de teatral se crea un contrato con con la distribuidora audiovisual que bueno se llevó una parte de lo que de lo que se monetiza al final y bueno esto se hizo así de la manera más simple posible la sobre la primera pregunta ¿me la puedes repetir? por favor sí porque por supuesto era pum 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 ahí está ¿el proyecto fue beneficiado en la anterior convocatoria? ¿cuál es el cronograma? ¿los work packages? ¿en qué estado están? y su desarrollo cronograma pues mira tuvimos el kickoff ayer justo entonces vamos a empezar el proyecto estamos ahora firmando el el consorcio en acrimen así que empezaremos en julio pues quedarían dos los usuarios que puedan ver ya las han visto con lo cual quedan bastante contestadas además María Fernanda bueno voy a preguntar la última sería un buen colofón pero lo dejamos aquí yo paso la palabra a gusto y gracias por soportar a la moderadora y los static cases gracias a Virginia a Miguel y a Sandra a gusto todo tuyo sí muchas gracias no es que bueno tenemos también nuestro deadline y bueno hay que respetar un poco también aquí se encargará de todas las partes técnicas nada no tengo más que decir que muchas gracias a todos que sepáis que nosotros somos también un consorcio es decir y hoy tendría que estar aquí nuestro coordinador por razones de agenda no ha podido ser tenemos unos socios en la opinión de Europa que somos nosotros Europa Euskari que es Ainoa Europa Cataluña que es Alex es decir que somos el ejemplo de un consorcio y esto es una acción común es decir es una acción que hemos hecho entre las dos oficinas todo esto lo solemos decir para que sepáis que estamos muy familiarizados con este escenario es decir que vosotros que trabajáis en esta dimensión transnacional pues nosotros también y tenemos que hacer también actividades como la que hoy nos ha convocado así que gracias a mis compañeros lógicamente a amigos a Carolina a Manuel a Alex y a Ainoa por supuesto a Tony que es el que está organizando todo esto desde la sombra y por supuesto y claro pues lo he dejado para el final a los casos prácticos que como siempre son los que nos dan las pistas y son los que nos explican con claridad como todo esto se va a engranar toda la teoría en una parte práctica simplemente deciros que vamos a organizar otra perdón otra jornada de e-transversal volvemos a lo transversal ha quedado bien claro en las diapositivas que el consorcio tenía que tener por eso se llama transversal digamos entidades organizaciones de los dos sectores no solo de la audiovisual vamos a hacer mucho pushing para que el tema de cultura esté más presente porque los casos prácticos han estado vinculados a media que entendemos que tienen más recorrido pero nos interesa también la incorporación de estas organizaciones en este tipo de partenarianos y bueno pues estar atentos si queréis en nuestras redes en nuestro newsletter que os lo iremos avanzando así que nada con esto damos por concluida esta sesión con el agradecimiento expreso a todos vosotros sobre todo a los casos prácticos y os esperamos en la próxima venga chao gracias gracias hasta pronto gracias 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 Gracias.